Gracias por la presentación. Se escucha, ¿no? Ahí, ahí sí. Gracias por la presentación. Bueno, vamos a tardar de no extendernos mucho. La verdad no sabemos cuánto duran estas presentaciones, pero mirando en el tiempo a ver si nos apuramos o no. Bueno, tal como dice Pablo en su presentación, en el fondo, pensando un poco en el tema de este seminario, en los procesos de diseño y los sistemas de trabajo, nosotros tenemos como dos áreas en las que trabajamos habitualmente. Uno son encargos directos que están asociados principalmente al área de casa, vivienda unifamiliar, y lo otro son concursos o propuestas que hacemos y que de alguna manera algunas ganamos, otras perdemos y logramos generar algún trabajo más, en el fondo. Ese es como el sistema de trabajo que tiene la oficina. La verdad que hubo una época en que desarrollamos muchos concursos, tuvimos una mala experiencia que muchos no se desarrollaron y hace un tiempo, creo que hace dos años, que hemos desarrollado dos más, no más, en el fondo. Pero era un área que nos interesaba mucho y que ahora queremos tratar de tomar de nuevo. Voy a mostrar primero el área que tiene que ver con las casas, donde hay como, uno podría decir, una obsesión. Encargos privados. De alguna manera, casi el 80% de las casas que hemos desarrollado, ya sea construido o proyecto, habitualmente están en pendiente, es muy fuerte, que es en el fondo todo el sector inmobiliario que se está produciendo, desarrollo de vivienda en Santiago, ya sea todo el área de Chicureo, todo el área de Vitacura, en las Condarrías. Entonces, de alguna manera, en relación a eso, yo digo que tenemos como una especie de obsesión, porque cuando uno hace el seguimiento de casi todas las casas que hemos hecho, uno podría decir que casi todas tienen como las mismas estrategias, en el fondo, de poder generar relaciones de los espacios con el terreno. O sea, realmente hay terrenos con grandes pendientes, pero igual tratamos de que siempre los dormitorios se relacionen a nivel con el terreno, los liden comedores y las áreas comunes también. Vamos a partir hablando de un proyecto que nos invitaron hace harto año ya, el proyecto La Reserva, donde en el fondo se invitaba a 35 oficinas a desarrollar proyectos para vender en terrenos que no se conocía bien en cuál era el terreno. Llegaba un cliente, elegía una casa y después elegía un terreno en dónde ponerla. Entonces, a raíz de eso, nos hicimos una pregunta en ese momento, que era, ¿cómo hacer una casa que sirva para diferentes terrenos y que permita diferenciar terminaciones después? Fue así como surgió una estrategia, que era dividir la vivienda en dos volúmenes muy limpios, en el fondo, donde uno estuviera el programa público de Living Comeor Cocina, con unos metrajes definitivos, y otro volumen fuera el programa privado que podía tener metros cuadrados ampliables, o sea, podía partir con 140 metros, tantos dormitorios, y a futuro poder seguir creciendo. Entonces, a raíz de esa estrategia general, hay como unas 4 o 5 alternativas que desarrollamos. La primera fue la Casa Polgati, que desarrollamos ya hace harto año, donde la idea era que en el fondo, el volumen superior, se ubicaba al programa de las viviendas, mirando hacia el oriente, y en el volumen inferior, relacionado con la vista hacia el norte, hacia abajo, y con el terreno hacia arriba, se ubicaban todos los programas públicos. Esta maqueta muestra un poco la estrategia que tenía el proyecto. No tenía el... Con el mouse. No, no hay punto. Ah, el mouse. En el fondo uno puede ver la fachada que está hacia este lado, una fachada cerrada hacia el poniente, y mucho más cercana al vecino, y el área con Living Comeor en la parte de abajo. No voy a ahondar tanto en las plantas de la casa, ni nada, porque en realidad lo que queremos mostrar en esto es principalmente la estrategia en relación al corte y las relaciones del volumen. Esta es una imagen de cómo se relacionan de nuevo Living Comeor y los dormitorios con el terreno. Imágenes de la casa ya cuando se construyó. Después viene un segundo encargo de una persona que le gustó esta casa y quería hacerse la misma casa en otro terreno. De alguna manera era una casa seriable, esa era un poco la estrategia del encargo. Pero el problema era que en este caso, a diferencia del otro, se entraba desde arriba. Entonces de alguna manera servía la estrategia de ubicar dos volúmenes, pero iba a funcionar finalmente completamente distinto, porque ubicamos en el volumen superior el área común, el Living Comeor Cocina, y en el volumen inferior los dormitorios. Y en este caso, en vez de hacer un talud que relacionara el volumen de abajo con el jardín, lo rellenamos, cosa de tener más nivel horizontal para el área del estar comeor. Es un 3D que muestra un poco la estrategia y después imágenes del proyecto construido. Donde se entiende el volumen superior relacionado con el jardín y este otro volumen que queda, que en el fondo de la circulación de los dormitorios queda iluminado a través de esa ventana, ese rasgo de ventana. Después vino un tercer encargo, con un terreno que era la casa de Inimeli, en el mismo loteo de todo el tiempo, pero un terreno completamente distinto al otro, porque al ser un terreno esquina, por distanciamiento y línea ante jardín, nos dejaba muy poca superficie donde construir. En el fondo queda solo este triángulo donde poder construir. Y en ese sentido, manejando la misma idea de permitir que los programas todo el rato se relacionaran con el terreno, la estrategia se generó de esta manera. Todo el programa de dormitorio en el nivel de abajo y un volumen superior con todo el programa del área pública. En este caso era una casa que era mucho más grande, tenía casi 280 metros, y finalmente tratamos de hacer que el primer nivel se mimetizara lo más posible con el paisaje. Había una normativa en esta zona que obligaba a que todos los cierros de las casas fueran de pircas de piedra. Entonces, eso nos llevaba a mimetizar el primer nivel con el mismo material, cosa que finalmente cuando uno mira esta casa, pareciera ser que solo el nivel de arriba es la casa y lo otro es como mucho más asociado a lo que era el cerramiento. En esa imagen se puede ver en la esquina, en el fondo donde se ve todo el primer piso de los dormitorios, más el cierre de pirca en piedra, y un segundo piso que se trabajó lo más abstracto posible, una caja forrada en piedra pizarra, donde no hay canaleta, el agua corre por los muros, y en el fondo en los dos vanos que hay y se desvía el agua a través de un ángulo, cosa que en el fondo el volumen de arriba es lo más abstracto posible sin ninguna cosa que se asocie como algo tradicional. La verdad que esta casa, estas fueron las imágenes del primer año cuando se terminó, y hoy día la casa tiene una reja alrededor. Nunca funcionó muy bien la seguridad de un condominio que era cerrado y en realidad esta imagen no es tan idílica como se ve en esa foto hoy día. Ahí se ve lo que era la extensión del estar, una terraza, que se relaciona hacia la parte de atrás con toda la área del quincho. Esa es la fachada de acceso. Ahí se ve el nivel de los dormitorios trabajado en la misma pirca del cierro. Es el acceso que uno se balconea sobre un patio y que genera la doble altura en el punto en que comunica los dos niveles. Ahí se ve desde el piso abajo en el fondo. Normalmente la terraza. Esa es la imagen de la casa de abajo. Ahora voy a mostrar algunos proyectos que están, algunos, o sea, la mayoría son como en el 2007, justo vino la época de la crisis, 2008, y después en realidad algunos quedaron parados, otros se están retomando ahora, hay dos o tres que se están empezando a construir ahora, otros dos definitivamente quedaron en stand-by quizás, quién sabe hasta cuándo. Pero, manteniendo siempre como esta misma obsesión con el tema de estos terrenos con pendiente, lograr superficie horizontal y relaciones con el terreno. Esta es una casa en la hacienda Chicureo, que en el fondo se plantea nuevamente de la misma manera, en el fondo el nivel inferior, en todo lo que está acá, este es un corte que por la escalera comunica, todo el nivel inferior los dormitorios, todo el nivel superior, lo que era el área de estar comedor. Esta es una pareja que le interesaba mucho tener lugares donde hacer fiestas, entonces finalmente el nivel de los dormitorios, la cubierta de los dormitorios, una gran terraza para las fiestas. Es una imagen de atarría, y aquí en esta maqueta se entiende un poco la idea de, el zócalo inferior tiene la piscina y dos patios que iluminan, y el nivel superior tiene algunos patios que iluminan la parte superior. Finalmente uno puede ver también como estrategias muy similares, un par de muros que cortan el terreno y el resto de la casa siempre puede ser en albañería, o en este caso es completamente una hormigón vista, pero en los casos anteriores eran mucho más baratas en ese sentido. Después hay una casa que acabamos de empezar a construir, que es la Casa García, que en el fondo también maneja la misma estrategia, no va a dar mucho más en eso, pero donde se accede es de este nivel, lugar de acá, o sea que hay una calle por donde se accede al proyecto, se ubican los estacionamientos bajo esta placa, y esta es una terraza, una cubierta, desde la cual uno baja y accede al área del estar comedor y en el nivel inferior de los dormitorios. Esa es la sección, y estas son las imágenes de la maqueta. Donde se puede ver el nivel inferior donde están los dormitorios, su cubierta es la que permite conectar con el área de la piscina y salir desde el área del estar comedor en esta zona de acá. Esta casa finalmente logramos que partió siendo una casa entera en hormigón y hoy día la casa va a ser recubierta entera en planchas de acero cortén con paneles que la pueden cerrar, cosa que en el fondo todo lo que son ventanales en algún momento del día pueden quedar cerrados. Esta otra casa que también se va a empezar a construir ahora, que de nuevo maneja una estrategia muy parecida en ese sentido donde todo lo que es exteriores se maneja en hormigón a la vista y todo lo que son interiores son taiquería. Pero nuevamente uno puede hacer una operación muy similar en términos de relación con el terreno. Esta es la zona por donde uno accede. Bajo está losa, está el nivel inferior donde está la piscina y todo el área donde está el comedor y el nivel superior de los dormitorios con vista al paisaje y con la relación hacia el terreno hacia atrás. Bueno, esta otra casa que es de las que hoy yo creo un poco veremos después de la crisis que también tiene una estrategia muy parecida a un zócalo donde se ubicaba todo el área de estar comedor y arriba de los dormitorios. En este caso era un terreno no muy ancho entonces se trataba de dirigir las vistas en todo lo que era el área del estar comedor con machones que salían hacia afuera para dirigir la vista hacia abajo y no hacia los vecinos. Son imágenes del interior. Una casa que en realidad cuando uno la mira el volumen de arriba en realidad era un volumen que se cerraba completamente en sus tres caras y solo se abría en este lugar de acá y todos los recintos interiores de biblioteca de estares se relacionaban con este patio que se ve en la imagen en esta imagen de acá. Una casa que era absolutamente hermética hacia afuera en el fondo solo se abría en el patio. Esta otra casa que vamos a empezar a construir ahora a fin de año que está en Las Cruces que también partió siendo un proyecto mucho más grande y finalmente el cliente se dio cuenta que en realidad el impacto que tenía sobre el paisaje era demasiado fuerte y finalmente desarrollamos este proyecto que trata de desaparecer mucho más en el paisaje. Aquí falta algo que en realidad aquí hay una preexistencia hay una casa antigua y por eso en el fondo se produce esta relación con el puente con la casa de los invitados que está arriba y está la casa de él y sus invitados más directos. Pero nuevamente la misma idea de la relación con el paisaje en terrenos compendientes es muy fuerte. En este caso se privilegió la idea de que el volumen del estar comedor tuviera la posibilidad de relacionarse con un talud verde de boca y con la vista sobre el mar. Además era un terreno bien especial porque en realidad la vista sobre el mar era una vista sur entonces al final era súper complicada la iluminación y finalmente por eso se logra se abre la casa hacia los dos lados. Esa es la imagen del recinto por donde se accede. Y finalmente creo que esta es la última casa esta es una casa en Farellones que también quedó un poco en veremos porque el cliente se fue a embajador al extranjero así que no sabemos si va a terminar resultando o no. Pero nuevamente es un poco la misma estrategia finalmente de relacionarse con la topografía en este caso es un perito en Farellones por lo que aparecen unos periscopios le llamamos nosotros que en el caso de que todo esto esté cubierto de nieve uno podría acceder a través de estos periscopios independiente que la casa estuviera completamente cubierta de nieve. Esos son los únicos elementos que aparecen. Ese es el lugar por donde se accede la casa en la época de verano y este periscopio de acá es por donde se accede la casa en la época de invierno que no llega en el fondo al... El lugar es bien impresionante porque en el Farellón de Farellones cuando uno viene subiendo Esperemos que cuando vuelva el embajador tenga ganas de ir a Farellones. Bueno y este que va a mostrar esta última casa que va a mostrar es nuestro primero o segundo encargo diría yo en terreno plano y en el fondo lo muestro porque es un poco diferente la idea en este caso era una casa en un terreno de 5.000 metros donde lo que se privilegia es la idea de una gran viga habitable que es el segundo piso no hay ningún pilar en el primer piso solo hay cuatro muros de piedra que en el fondo se distancian más o menos 20 metros permitiendo que todo el primer piso se puedan correr los ventanales y finalmente la casa funciona como una gran terraza. incluso tratamos de ir al extremo de la idea de que en el fondo la escalera no llega al piso todos los muebles de cocina llegan acá y en el primer piso está el baño de visita y el refrigerador que tampoco llega arriba entonces acentuando la idea de que en el fondo esta casa no tiene ninguna estructura en 20 metros y finalmente una viga habitada una viga puente donde se ubica los dormitorios en la parte de arriba ahí es un poco la idea de que la escalera no llega abajo y de nuevo se producen unos patios interiores hacia el lado del vecino más cercano y la vista hacia el paisaje hacia el otro lado pero de nuevo pensando en la idea de que siempre como que estamos un poco obsesionados con esa idea de relacionarnos con el terreno estamos hablando de una segunda alternativa que en realidad es de un solo piso donde en realidad ya no se salvan solo 18 o 20 metros de luz sino que se salvaría los 30 metros de luz con unas vigas superiores y en el fondo la casa sería una casa en solo un piso por eso estamos en evaluación todavía vamos a ver cuál de las dos resulta creemos que esta tiene una imagen un poco más invisible en relación al entorno porque al final se ven los muros de piedra y solo una viga bueno como explicaba se dedica a los conciertos a los concursos entre los concursos y a tratar de gestionar proyectos en un principio nos fue bien con varios al hilo pero algo pasó que finalmente no se construyeron y de alguna manera fue una decepción que nos alejó un poco. Ahora ya estamos como retomando el cariño al tema de los concursos y queremos retomarlo como tema en la oficina. Sin embargo, los procesos de cada uno de los proyectos nos han servido para el próximo proyecto, de alguna forma. Por eso, en esta parte de la presentación, vamos a hablar como desde la aproximación del material y cómo ese material nos lleva a la toma de decisiones de los proyectos. También algo que dijo Pablo en la presentación es que a esta escala de proyectos nos ha tocado trabajar asociados con otras oficinas de distintas maneras, en forma informal o estando asociados también. Lo cual también ellos, los de las otras oficinas, nos han forjado también de alguna forma. O sea, este mix de intercambio y poder trabajar en distintos proyectos con distintas oficinas nos han enriquecido un montón para los proyectos que también desarrollamos nosotros solos. Ahora vamos a ver el proyecto, bueno, que hemos trabajado con Marco, que trabajamos en muchos proyectos junto con él, con la oficina de Gavins, Víctor y Pedro, con Ignacio Volante, con más arquitectos que Alex Bram, David Bonomi y Jorge Morales en un proyecto específico, con Agustín Sosa, con Cero Uno Arc, que es Cristian Bincler y Pablo Sarech y Ricardo Tanacio. Entonces, cuando el tema es la materia, clasificamos los proyectos según esto, vamos a partir con los de madera. El primer proyecto que nos tocó hacer público, que fue un concurso, fue el acceso al Parque Metropolitano Santiago, donde a partir de una estrategia que era un pie forzado, que era la caseta de peaje, nosotros repetimos ese elemento y conformamos, hicimos la configuración del edificio. Sin embargo, la exploración del proyecto estuvo en la resolución matérica del proyecto. Esta idea de apilar madera y producir espacios intermedios, porque el programa de arambaños, nos llevó a desarrollar este sistema, que es una especie de madera post-tensada, donde las maderas se apilan y en los puntos de uniones se pasa un tensor que después se aprieta y en el fondo constituye en conjunto la estructura del edificio. En el fondo se ve ahí los tensores cuando están en el proceso de construcción. Y esa operación nos permitió que en una sola operación los baños se pudieran iluminar, se pudieran ventilar, que fueran herméticos, pero traslúcidos a la vez, a través de una resolución constructiva. ¿Algunas imágenes? El segundo proyecto fue un encargo de una vivienda de veraneo de un amigo que en el fondo estaba analizando la alternativa de las casas prefabricadas. Y nosotros le propusimos que con los mismos materiales y con la misma plata podríamos hacer algo que fuera mucho más propositivo. Entonces, tomamos el material, la madera, el pino típico, que casi uno lo saca de la estantería del home center, que en este caso es una tabla de uno por tres, una y media por tres, y generamos todo el cerramiento de la casa, pero en distintos tamices. Por lo tanto, la luz entraba hacia la calle, la casa era más hermética, incluso las ventanas estaban escondidas entre medio, detrás de la fachada, por lo tanto, se generaban unos rasgos aquí, que son traslúcidos, pero bastante herméticos, y otros que eran para el control solar. Esto tiene, ¿cuánto? 80 metros, ¿no? Después, un tercer proyecto que hemos desarrollado en madera, que lo hicimos junto a Marco y a Gavins. No nos vamos a extender, porque sabemos que Marco y Pedro... Sabemos que ya lo han mostrado, así que vamos a ser muy breves, pero queremos enfocarnos, como decía el Toño, no en las plantas ni cómo se organiza el programa, sino más bien en la solución del material y constructiva. Cuando nosotros nos encargaron este proyecto, primero desarrollamos un proyecto tradicional, pero en la primera visita al terreno, o más bien en la segunda, porque en la primera fuimos a conocer el lugar, que nos juntamos con el maestro de la zona, nos dimos cuenta que en realidad el modo de trabajo y los materiales existentes eran muy distintos a los que uno tiene acceso acá en Santiago. Había muchas barracas de coigüe y cerros, o sea, un montón de maderas apiladas, por lo tanto, nosotros tomamos el tablón de coigüe como material constructivo y lo replicamos en todo el proyecto. Y lo hicimos de una forma, no como tabiquería, sino que los tablones los traslapábamos y le poníamos una relación entre medio y con un tirafondo los hacíamos solidarios unos con otros y generábamos unos muros que eran solidarios, ¿no es cierto? Y claro, cuando uno ve que el tipo trabaja solamente con la motosierra, obviamente nos obliga a cambiar el modo de pensar y cómo afrontar el proyecto. Interesante que en este proyecto en realidad el nivel de detalles constructivos que había era casi mínimo, porque la mitad de los detalles que había incluso los modificaban los maestros en obra. Claro, o sea, la supervisión era con suerte una vez al mes. Y el avance también fue muy lento. Este proyecto nos demoramos como un año y medio en construirlo, un poco más. Porque también dependía de la plata que tenía el cliente, etc. Y con el tiempo las maderas se fueron oxidando y tomando ese color característico del sur que lo permite también la madera nativa, que es ese color gris que hace que funcione súper bien en contraste con el verde de la naturaleza. Los pilares, por ejemplo, que estaban pensados como unos rollizos calibrados, encontramos que hay unos árboles en el lugar que estaban a punto de ser aserrados y los pusimos tal cual. Después, este otro proyecto tiene una aproximación a partir de una petición del mandante, que fue que el proyecto del nuevo acceso al parque metropolitano en el Cerro Chena tenía que tener algo que se identificara con la gente del lugar. Entonces ahí nos dimos cuenta que había una preexistencia y muy conocida en el inconsciente colectivo que eran los pucarás de Chena, que eran construcciones de piedra. Entonces tomamos ese material como elemento constructivo para poder incorporarlo en el proyecto. Entonces la operación y la estrategia del proyecto es un volumen que se pliega para poder conformar un cobijo en un parque que en realidad todavía no está desarrollado porque primero se hizo el acceso por temas de seguridad y a partir del acceso se está generando la forestación. Es interesante decir en esto que en el fondo cuando nosotros desarrollamos este proyecto la misma forma partió siendo otro material. No me acuerdo cuál era el revestimiento que habíamos usado nosotros para generar esta misma forma que era co-hijo y finalmente el cliente llegó y dijo fue casi un encargo en ese sentido directo. Está el pucarás de Chena, creo que este fijo sea un 100% piedra. Entonces tal como ha pasado en los otros proyectos tal vez la estrategia no es lo más interesante y fue ahí donde partió la investigación de crear estos pequeños tabiques que finalmente iban a tener los volones de piedra que además sobraban porque como se estaba construyendo la autopista la costanera norte habían cerros de volones y finalmente costó muy barato todo lo que tenía que ver con el revestimiento del edificio. No, y cerca del Maipo que es donde sacan los volones. Bueno, entonces nuestro referente eran los pucará que son construcciones antiguas donde las piedras son muros anchos y que funcionan por peso propio y se van apilando y como nosotros queríamos un edificio que tuviera otra característica montamos todas las piedras y las pusimos dentro de unos bastidores que eran muy delgados que tenían 10 centímetros porque esto podía producir una transparencia y que el sol cuando pegara desde el interior se producía se reventara la luz y entraba como un hace que producía luz y sombra en el piso. Entonces a partir de un bastidor que es un módulo estándar que tenían dos medidas de un metro y de 50 centímetros de ancho se construyó toda la piel del edificio que en algunos casos en la parte que es de un piso es estructural. Finalmente el sistema de colocación fue súper artesanal. Claro que después los maestros empezaron a encontrar unas técnicas que iban mejorando bastante la velocidad de construcción. Como es un edificio de información y baños también nos permitió que fuera que no fuera hermético o climatizado de alguna forma. Entonces en donde están los vanos hay vidrio para que no entre el viento pero en otras partes incluso chorrea el agua por dentro y es parte como de la idea del proyecto que con el tiempo también vayan apareciendo musgos o a lo mejor le crezcan enredaderas y que la naturaleza se lo vaya transformando con el tiempo. Otro proyecto también que nace a partir de un encargo directo del mandante este proyecto de Vitepal que está en la Florida que es una tienda donde montan parabrisas y radios de auto. Entonces cuando nos llegó el encargo el cliente lo primero que pidió fue que quería un proyecto enrejado porque quería una especie de seguridad y que en el segundo piso estuvieran las bodegas donde guardara todos los objetos de valor. Entonces a partir de ese requerimiento nosotros lo transformamos en un proyecto que el segundo piso es totalmente cerrado y protegido por estas mallas que son de metal desplegado y un primer piso que es mucho más traslúcido y que permite la atención de público. Después esto fue uno de los concursos que nunca se construyó que Yacana yo creo que también lo ha mostrado seguramente Pedro o Marco en sus presentaciones anteriores. Sin embargo también nos queremos enfocar como en el tema del material. Cuando en la primera visita encontramos estas imágenes de las piedras de estos muros de tapial que se hacen con barro y paja apisonada generando estos bloques y todo el tema que en San Pedro de Atacama se trabaja muchísimo que este espacio intermedio protegido por ramas o palillajes que generan luz y sombra también. Entonces la operación del proyecto nace que a partir de una excavación de todas las habitaciones del hotel generaba el material constructivo para hacer toda la infraestructura del hotel. Toda la tierra que se sacaba para que un volumen no le tapara la vista hacia el volcán del otro ese material sobrante se ocupaba para construir la otra mitad del proyecto. Girando un corte de esta forma donde los espacios comunes tenían vista hacia el desierto y las habitaciones también por medio de esta operación de enterrarse un piso y los accesos eran a través de estos patios contenidos en piedra que un poco nos acordaba de estas viviendas en tulor que son como sistemas de habitación en torno a los patios. Y aquí los muros que son hechos con parte del material extraído del lugar. Otro material que nos ha tocado trabajar es la lineería. Este fue un concurso que hicimos con Marco y con Gavins que sacamos una mención si no primera mención algo así que tratamos de hacer una imagen que era la municipalidad el edificio consistorial de Recoleta y tratamos de llevar al extremo el uso del material y tomamos que estaba muy presente en Recoleta y tomamos un ladrillo que se llama Quebra Vista que no sé si aquí en esta imagen aquí se aprecia un poquito mejor y lo convertimos en una doble piel del edificio que protegía del sol pero que también permitía una relación de transparencia absoluta del edificio después otro proyecto que también ganamos en un concurso que esperamos se pueda construir se supone que ahora en octubre se llama una nueva licitación por lo menos lleva 5 años este proyecto la estrategia fue un poco que tenía que ver con los programas porque la idea es un colegio de educación es como la universidad trabajador pero todos los programas como la biblioteca la sala computación el auditorio debían servir a la comunidad entonces lo que se hizo fue poner en un primer piso todos los programas públicos protegidos por un cerramiento que eran estas amebas construidas en ladrillos ladrillos trabados por lo tanto permitían cierta transparencia con el exterior y que permitía que cerra el edificio el segundo piso que era la sala de clase y durante los fines de semana poder usar estos programas en la comunidad está una aleación del edificio donde bueno no se aprecia mucho en la aleación pero estas son las fachas de ladrillos trabados por último en albanería esto es un proyecto de vivienda social en La Reina donde cerca de la ¿cómo se llama? la academia sí la academia las perdices pero al frente no es la academia de guerra es otra bueno un terreno era bien conflictivo porque como ven en esa imagen pasa por la mitad una línea de alta tensión y además ha sido un un vertedero durante años por lo tanto cuando uno ve esta imagen lo primero que piensa es remover toda la tierra y al hacer eso se produce automáticamente la estrategia del proyecto que es producir un una una contención en este punto y aplanar el terreno dejando dos niveles uno con un parque público relacionado con la calle Las Perdices y un segundo relacionado con con los primeros pisos del edificio entonces todos los departamentos que eran dúplex permitían entrar a nivel a 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 en 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 estos departamentos lo que se hizo fue que este fue un concurso que ganamos que es fondo solidario y en el fondo los departamentos tienen el metraje definitivo porque habitualmente se construían se construían estos departamentos de 55 metros y posteriormente se hacían ampliaciones con 100 UF que permitían la ampliación pero después hubo un cambio en la ley y esas 100 UF se integraban al principio los proyectos cuando eran complejos en el fondo o sea proyecto edificio edificio entonces finalmente los departamentos los desarrollamos con los metros cuadrados definitivos las primeras aproximaciones siempre tenían la posibilidad de la ampliación pero finalmente estos tienen los metros definitivos si no me equivoco eran 67 una cosa así bueno tenían loje y una serie de cosas más otra cosa que fue interesante acá fue la gestión del alcalde porque el alcalde donó el terreno pero no se lo cobró a los comités por lo tanto se consideró que toda la plata que iba desde el Servio para la compra el terreno en realidad se reinyectaba a los departamentos y eso permitió tener unos departamentos de mejor calidad o va a permitir cuando se construya las plantas tratamos de hacer ventilaciones cruzadas y concentrar los servicios agrupados en los departamentos que son espejos el segundo piso con los tres dormitorios esto es lo que decía Antonio que ya están ampliados porque el fondo solidario habla de dos dormitorios ampliables a tres y algunas imágenes del proyecto que en el fondo no se aprecia en estas imágenes pero la idea del proyecto es que es un esqueleto de hormigón y toda la albañería son tabiquería y por lo mismo se permite que en algunos puntos esta albañería sea trabada porque no es estructural en el fondo detrás de estos muros aparecen ciertas pilares de hormigón y estas son las vigas que soportan solamente los tabiques bueno, acelerado bueno, ahora voy a mostrar un par de proyectos que trabajamos en hormigón y Vallenar es bien interesante porque no sé si conocen ese lugar pero el alcalde de Vallenar hace algunos años habitualmente el río Huasco era como el botadero de Vallenar en el fondo era un lugar que era un basural estaba muy maltenido y siempre la ciudad le daba la espalda al alcalde que yo creo que no es el mismo que sigue ahora en el fondo pero en conjunto con la gente ahora se le ocurrió transformar la cara de Vallenar retomar el río Huasco y transformarlo en el paseo ribereño en realidad era bien impresionante ver esta imagen y finalmente se transformaba en un balneario extraordinario y todas las riberas verdes trabajas con gaviones de piedra de contención entonces la idea era que además el tema del contraste del oasis y el río era como una oportunidad realmente desperdiciada así que fue la primera vez que se puso un gavión para hacer estas piscinas fue un éxito increíble toda la gente se dio cuenta que tenían esta oportunidad de desperdiciar entonces la idea del alcalde era ya estaba todo el paseo ribereño desarrollado y la idea del alcalde era hacer al final del río un proyecto que era el museo del sol y el agua donde en un principio a nosotros se nos entregó un terreno que estaba acá con el fondo más asociado a la ciudad y la primera propuesta que le hicimos al consejo fue trasladar el museo directamente sobre o relacionado con el punto final del río entonces le era trabajar el contraste entre toda esta área que es desierto puro con esta otra área que era la ribera verde como natural en el fondo entonces así como finalmente el proyecto es un puente entre el área del sol y el área del agua nos habíamos puesto poéticos en este proyecto además tratar de entregarle un programa al otro al lado del frente del río que sigue no teniendo ningún desarrollo todos los desarrollos se estaban dando hacia el lado de la ciudad pero la idea también era conquistar el otro lado del río y que en el fondo ambas caras tuvieran programa entonces finalmente se trabajan unos taludes inclinados con muros de piedra este lado donde están las salas de exposición y un anfiteatro y una gran rampa que sirve como anfiteatro adverible que comunica con el puente que lleva la sala que se relaciona con el agua en este punto se desviaba el río que permitía hacer este espejo de agua profundo con juegos sobre el agua esa era un poco la idea que había y con la sala que en el fondo quedaba cristalada flotando en el agua pero finalmente la idea era generar esta conexión entre un lado y otro del río creo que este es un proyecto que está muy marcado cuando uno ve las imágenes por las obras que hay en Brasil la idea entonces era llegar del estacionamiento de un área del desierto que era muy seco accedí a través de este desnivel llegaba a la ribera donde estaba todo el lado del museo del sol y finalmente al frente estaba todo lo que era el museo del agua con esta gran cubierta que cuando uno conoce el lugar se da cuenta que las sombras son tremendamente necesarias entonces finalmente ese lugar era un lugar que tenía una sombra se estudió hicimos muchos estudios este proyecto venía justo después de que la gente más arquitecto había terminado el edificio de SSU entonces tenían harta experiencia ellos con el tema de los hormigones prefabricados entonces finalmente se estudió mucho la posibilidad de que esta gran parrilla de hormigón hormigón pensando en que no tuviera mantención fuera con hormigones prefabricados livianos cosa que en el fondo no tuviera que tener un gran peso ni un gran costo entonces este otro lado se ve lo que es en el fondo el lado verde el lado de la ribera y el contraste entre los dos lados bueno este es un proyecto que lo presentamos dos veces al consejo y cuando íbamos a presentar la tercera vez el alcalde que creía estar seguro de seguir no fue reelecto aquí dice el lado del acceso como desde la ciudad en el fondo al lado del museo del agua es una imagen de noche desde la carretera entonces a partir de ese mismo proyecto tal como decíamos recién como que siempre está apareciendo el uso de materiales que se usan en un proyecto y no resulta pero que después aparece una posibilidad de utilizarlo y apareció un nuevo concurso para generar en el centro cívico Peñalolén que nos invitó Pedro y Víctor a participar en el fondo donde ellos ya habían desarrollado el edificio de Chincóue y algunas otras propuestas en el centro cívico entonces la idea era desarrollar el centro de atención al vecino aquí está el edificio Chincóue un centro deportivo y una sala múltiple que desarrollaron Gavins Arquitecto hace un tiempo este es el edificio consistorial un edificio que ellos querían mantener entonces la estrategia del proyecto finalmente era conformar esta fachada al lugar con una gran escaninata que le diera más importancia al edificio y generar una plaza como más institucional y una segunda plaza con una corrida de edificios que era como el bulevar urbano en el fondo claro esta idea de poner en valor el edificio consistorial fue fue una de las cosas que después nos comentaron que nos ayudó a ganar el concurso el edificio nuevo en vez de competir se subordinaba e incluso bajo la altura máxima del edificio era justo más abajo del alero de la municipalidad existente no sé acá está muy pequeña la imagen pero esa altura es justo bajo el alero del techo de Texas que existe en el edificio consistorial y finalmente como un poco la idea de lo que veníamos a hablar hoy día no tanto explicar los planos sino que de nuevo aparece el tema del material en este caso el edificio es completamente un hormigón se está buscando alternativas este proyecto lo ganamos y ahora se están desarrollando los planos constructivos están haciendo estudios con hormigones prefabricados para ver si se les coloca tinte que se asemeje un poco a la municipalidad o finalmente son los hormigones grises y bueno esa es la planta que muestra la idea del proyecto son tres niveles en el fondo y hay una gran escalinata porque hay una gran diferencia que habla de tres niveles de atención al público en el fondo la idea es sacar del edificio consistorial toda la atención de público y llevarlo a este edificio que es el edificio de atención al vecino en el fondo claro y acá aparece una imagen que es similar a la que aparecía en el museo del agua y el sol que son estos corredores techados separados por una serie de machones que distinguen la circulación de los lugares de espacio público de tal forma que si hay algún acto no sé el 18 de septiembre o cualquier cosa las circulaciones del edificio son todas techadas y no se ven interrumpidas por estos actos esos son los cortes uno puede en esta imagen uno puede ver de nuevo similitudes con el proyecto del centro cívico consistorial de Racoleta en el fondo en este caso a diferencia de crear esta piel de ladrillo una piel de hormigón con grandes machones de hormigón que están puestos de manera de dar sombra en el sentido del sol del poniente y se genera este espacio interior que es muy similar en términos de proporción y balconeo a lo que habíamos desarrollado en algún momento en Racoleta con materialidad y características distintas finalmente esa es una imagen desde la ¿cómo se llama? Grecia desde Grecia en el fondo venía Grecia donde se ve el edificio el Chincobue el edificio consistorial y lo que sería el centro de atención al vecino que en esta imagen se ve lo que decía Pablo que finalmente el edificio no trata de competir ni ser como un de marcar mucha diferencia entre lo existente y lo nuevo o sea de hecho Chincobue ya lo había hecho ya había tomado a esta altura del Zócalo que era la misma altura del edificio nosotros continuamos con esa misma línea y gracias al desnivel que produce la pendiente natural en este punto que es la esquina se produce un acceso que es mucho más como imponente en el fondo o de edificio institucional son más imágenes ha cambiado harto hoy día porque en realidad todo esto que se ve como una escalera muy dura hoy día tiene harto paisajismo está mucho más verde todo esto aquí dice un poco lo que hablábamos de esa relación como la escalera continua que comunica los niveles y la piel del hormigón que protege del poniente es una foto de un momento de la oficina porque tal como hablábamos al principio una oficina bien mutante todo el tiempo está con asociaciones con distintas oficinas incluso con gente que hace práctica en este caso yo la mitad de los tres o cuatro de esos estaban haciendo la práctica otros estaban contratados finalmente una oficina que cambia mucho dependiendo de la cantidad de proyectos que hay y con quienes trabajamos eso gracias gracias